Cuéntenme, nos quedamos pendientes el día de ayer que la gente nos pregunta, vamos a platicar de la primera vez, de un beso, la primera vez que conociste a tu amor, así es de que ¿quién inicia el día de hoy? ¿Quién quiere contar su experiencia y cómo le ha ido en la feria? Así es de que ¿quién empieza? Va a haber diferentes primeras veces, ¿no? Va a haber diferentes primeras veces para que de esa manera podamos conocer diferentes opciones. No necesariamente la primera vez que se enamora, no necesariamente el primer beso, sino que la primera vez de muchas veces. Y para poder llegar a esa primera vez, a veces también uno tiene que tomar una decisión muy interesante. ¿Por qué? Porque después de la primera vez, pues ya no es lo mismo. Entonces, antes de hacer la elección de esa primera vez, hay que asegurar de que estás tomando la decisión adecuada. Se estoy rodeando mucho y cantifiendo demasiado. Parece trabalenguas. Pero a lo que me refiero es de que después de esa primera vez ya no se vuelve a repetir. Entonces, la experiencia tiene que ser grata y saber elegir el momento, la persona, la situación adecuada para que se pueda disfrutar. Porque esa primera vez también puede causar un trauma, Anani. Sí. Oh, ya. Por ejemplo, la primera vez que me metí al freeway. Ahí está. Por ejemplo. Allá en Long Beach, en el centro, hay una entrada donde nada más cuando entras se hace freeway. Y entonces yo ya sabía más o menos manejar en la calle. Bueno, no mucho, pero más o menos. Y entonces ya tenía un amigo que me andaba enseñando a manejar y me dice, vente por acá, métete por acá. Y me meto y era hora de tráfico. Y entonces voy metiendo, voy a empezar, acelérale, acelérale. Y yo empecé a acelerarle. Y obviamente tenía un carro viejito y no podía. Dije, ay, es que no acelera. Y que voy viendo que me andaban pitando. Y dije, oh my God, ¿dónde estoy? ¿Me metiste hasta el freeway? Oh my God. Me andaba paniqueando. Y entonces, yo no sé cómo rayos le hice, ni vi los espejos, me pasé para al lado y me salí. Pero mira, a final de cuentas, el aprender a manejar realmente, ya cuando viviste esa experiencia, te diste cuenta de que realmente era lo mismo. O sea, andar dentro del freeway o estar en la calle. A final de cuentas, siempre y cuando tú sigas en tu carril y haciéndolo adecuado, pues no va a pasar nada. No te diste cuenta que estabas en el freeway hasta que ya estabas dentro de él. Hasta que uno ya ve que estás. Sí, es mentalmente. O si uno se pone nervioso, me pongo bien nervioso y digo, ay no. No, pero después de ahí, honestamente, eso me ayudó a animarme más a meterme al freeway. Claro, y ya no sentiste ese miedo en la segunda. Y te ayudó precisamente a que pudieras aprender a manejar mucho más rápido también. Sí, ya mujer de arranque. La mujer de arranque. Mujer de arranque. Que es traumático, o sea, no nada más llora el niño, sino que hasta los papás lloran también. Entonces, es momento muy, muy especial. Una primera vez que nunca se olvida. ¿Por qué? Porque llama tanta, tanta la atención. Así como esa primera vez del freeway, así como esa primera vez que uno sabe que pasan en diferentes situaciones, hay una primera vez para todo. Son cosas inolvidables, son cosas que nunca se te olvidan. Igual puede ser por la buena experiencia o por la mala experiencia también. Entonces, en la vida, yo creo que nunca vamos a dejar de hacer cosas por primera vez. Y es importante aprender a disfrutarlas también. Me imagino que esas primeras veces en el transcurso de la vida de ustedes han sido muchas de ellas gratas y muchas veces no tan gratas. Yo preguntaría, de las primeras veces en sus vidas, ¿cuál ha sido la más no grata? ¿Les llega algún recuerdo rápido para poder compartir ese tipo de experiencia? Lo que me llega a la mente es alguien que me rompió el corazón. Eso fue uno de los momentos más difíciles, perdón, y más que cosas que no se te olvida nunca. La primera vez que te rompieron el corazón. El corazón. ¿Hace mucho tiempo de eso o regularmente las personas se enamoran desde pequeñitos, desde niños? Sí. Pregunto yo, ¿hace mucho tiempo de eso? Casi hace dos años. No, pues entonces ya fue, está en una madurita también. Sí, hace dos años. Y antes de eso, previo a eso, ¿nunca antes te había entonces roto el corazón? Pues sí, cosas chiquitas. Pero esta dolió. Pero esta me dolió, me dolió. ¿Hasta la fecha ya te recuperaste o todavía super al recordar? No, ya no. Ya, gracias a Dios, ya si me pongo a pensar en eso, me da igual. Pea Station cuando te recuerdas para que amarre. No, ni Pea Station, o sea, a mí, no, si me lo mencionan o me dicen, me preguntan o me hablan, ¿no? No, no, ya ahorita para mí no me molesta ni me duele ni nada, es lo bueno. Es lo bueno. Chuyito, ¿cuál ha sido tu primera vez, una primera vez que te haya traumado en la vida, que hasta ahorita todavía sientas los estragos de ese trauma que pasó? Pues, ¿de qué? ¿de el amor o de un beso? Hablábamos de las primeras veces que existen en la vida, tanto como la primera vez que manejas y te metes al frío y sin saber, como también la primera vez cuando a un niño llevan a la escuela y se ponen a llorar no nada más el niño, sino que los papás también. Son momentos importantes, primeras veces que nunca olvidas y que dejan trauma. Hay muchas primeras veces alegres, otras no tan alegres. En este caso, ¿cuál sería la nota no tan alegre que a lo mejor todavía recuerdas? Ah, pues fíjate que qué te puedo decir. Trato de no recordar cosas del pasado porque a mí no me tocó vivir lo más bonito. Así es de que trato de no recordar y este, ¿qué te puedo decir? Siempre he dicho que el amor sí existe, solamente que te fijas en personas equivocadamente, pero realmente no recuerdo, no recuerdo los primeros besos o el primer amor que tú digas que lo recuerdo exactamente. No lo recuerdo. Recuerdo ya cuando estaba un poquito más grande, ¿verdad? Que sí, pues sí, como siempre uno se enamora, pero no siempre eres correspondido. Así es de que puedo decir que en la vida no todo se puede tener. Así es de que una de dos. O te va a tocar la fortuna o te va a tocar el amor. En este caso prefiero la fortuna porque pues de amor ya no se vive en estos tiempos. Y pues si llegar el amor, que llegue junto con la fortuna, diría yo. Yo sí me acuerdo de mi primer beso y era una niña, era de hecho. ¿Era una niña y no con una niña? No, era una niña chiquita. Creo que tenía, honestamente yo creo que unos seis años. Era donde vivía y una señora me cuidaba y tenía un niño y la misma edad que yo. O sea, me acuerdo que la señora a veces decía, pues vayan a jugar y allá. Y entonces yo y él jugábamos y me acuerdo que una vez estábamos jugando a ser papá. O sea, éramos papá y mamá con un bebé de mentira. Y entonces él me dice, oye, hay que hacerle como lo hace mi papá y mi mamá. Y yo dije, ¿qué? Y que me planto un besote mojado. Y yo, ¡oh! Eso sí me acuerdo. Oye, a ver, pero en este caso el niño también tenía alrededor de tu misma edad. Sí, teníamos como seis años los dos. Y me acuerdo de eso. Lo que me acuerdo es que él me lo dejó bien babiado. Como que el niño era muy promiscuo, sabía lo que estaba haciendo. A los seis años. De la misma forma como fue tu reacción, ¿cuál fue la reacción que viste tú en él? Nada, o sea, yo le hice, ay, entonces él nomás se me quedó viendo. Y desde ahí yo me acuerdo que nunca le dije a nadie, ni mi mamá. Y ya después de ahí, pues fue como si nunca hubiera pasado. Jugaba con él, pero como si no hubiera pasado. Pero fíjate cómo lo recuerdas todavía. O sea, ¿por qué? Porque pues es un momento importante o traumante, qué sé yo, pues en la vida también. ¿Qué primeras veces quisieras de que habláramos, Chuyito? O sea, ¿más primeras veces de forma atrevida o más primeras veces de anécdotas de una vida normal y común, como hijo de vecina? Sí, pues definitivamente para que la gente conozca un poquito, ¿verdad? Simplemente si recuerdan a qué edad fue el primer beso, por así decirlo. ¿Se recuerdan exactamente el primero? En este caso, Nani, a los seis. Y tú, Luis, a los cuantos años aproximadamente diste el primer beso. Mira, no te voy a mentir, Chuyito, y no voy a querer salirme por la tangente. No es que no me acuerde, sino que mi ideología era un poquito diferente. ¿A qué me refiero con diferente? A de que yo recuerdo, hasta donde tengo uso de recuerdo de memoria, me acuerdo que yo decía, ¿sabes qué? Voy a esperar y voy a ser hombre de una sola mujer. Eso lo dije desde pequeño. Y hubo ocasiones en las cuales varias muchachas me pedían que si quería yo ser su novio. Y a muchas les dije que no. ¿Por qué? Porque en mi idea yo quería esperar hasta que supuestamente llegara la mujer ideal con la cual yo iba a estar toda la vida, ¿no? Yo creo que sí me perdí de muchas cosas. Y eventualmente, pues uno sí es importante experimentar, ¿no? Experimentar para, no para probar diferentes sabores, sino para poder, no sé, o sea, vivir esa experiencia y de alguna forma u otra poder tener más opciones de selección. Claro que sí. O sea, que tuviste la experiencia de que te pidieran ser tu novio. Y les dije que no. Que le dijiste que no. ¿También te sucedió cuando estabas más grande o ahí sí ya te tocaba a ti decir quieres ser mi novia? No, es que mira, yo no fui muy noviero realmente, o sea, y precisamente por apegarme a esa ideología. Reconozco que estuve apegado mucho a las tradiciones, a veces erróneas. Entonces, la cultura, lo que nos enseña a vivir y lo que nos orilla a hacer cosas inadecuadas y te limitas de muchas cosas. Entonces, yo no le quiero echar la culpa a nadie ni a nada. ¿Por qué? Porque cada quien es dueño de sus acciones, no es responsable de sus acciones. Pero yo sí fui una persona muy afectada en cuestión de las tradiciones y la cultura. Yo fui a una escuela católica en la cual, pues sin saber, sin pedir ni nada, tuve que asistir al seminario también para que de esa forma yo pudiera saber si acaso mi vocación era ser padre. Imagínate, o sea, entonces, es una experiencia grata porque igual también vives y conoces lo que es la vida de un seminarista, ¿no? A lo que te estás tú limitando. Y me decían, bueno, aquí es donde decides tú si te vas a casar o no, si vas a ser devoto de la religión, si puedes ser tú un padre en la religión católica. O sea, digo, imagínate, sin pedirlo ni preguntarlo, te dan esa opción. Entonces, inconscientemente le meten a uno todas esas ideas y eso te va limitando a que creas que todo lo que vas a hacer es pecado. Es curioso y de repente es raro escucharse de esa forma, pero yo sé, lo menciono porque yo sé que no soy el único que ha vivido esa experiencia, sino que a muchas personas les implantan y les lavan el cerebro para que piensen y se programen a pensar y vivir de esa manera. Sí, pues sí, porque las culturas, y volvemos a lo mismo que anteriormente, ¿verdad? Este, pues la familia, las religiones hablaban de diferente manera y tenían diferente ideología. Pero yo les quiero preguntar, ¿alguna vez han hecho esto y han visto cuántas líneas tienen? Así es de que traten de hacerlo y díganme cuántas líneas tienen. Traten de hacerle así y vean cuántas líneas tienen. ¿Líneas en dónde? Aquí en esta parte, aquí. Más o menos una, dos, tres líneas. En esta área, a ver, tres. ¿Cuál es? ¿Tres? ¿En la muñeca? Ajá, en la muñeca. Entonces Luis tiene tres, dice, se relaciona. Marcadas tres, tres marcadas. Marcadas. Se relaciona que estas tres líneas marcan la fama y el poder en la vida. La tercera línea es la más fuerte, que significa que probablemente serás influyente de poder y que tienes un gran, este, tienes una gran meta y te gustaría ser estrella famosa o una figura política importante y también significa que eres el líder en todo. Así es de que le atinó o no le atinó en nuestra amiga que nos mandó esta información. ¿Cuántas tienes tú, Nani? ¿Cuántas tienes tú, Nani? ¿Cuántas tienes tú, Nani? Tres. También tres, entonces sería el mismo significado. Puede ser que tengas una, puede ser que tengas dos o pueda ser que tengas tres. Y también dice que presionando y la bolita que te salga relaciona el hijo, la derecha, a la izquierda es la hija. Entonces, así es de que, imagínate a Luis cuántos le van a salir. ¿En dónde? ¿Cómo? A mí ni me sale nada. Pues es que no, lo que pasa es que no tienes hijos todavía, Nani, por eso, ¿no? Una respuesta muy clara. No te sale ninguno porque no tienes hijos. Pero para el futuro, ¿no? Para el futuro, los que vas a tener, así es de que a lo mejor no va a tener. ¿Cuántos te salieron a ti, Chuito? Siete, imagínate. Siete, siete. Oye, a ver, venganle, Chuito, a Chuito, les salieron siete. ¿Has tenido una idea de los hijos que quisieras procrear y quisieras tener una familia tan numerosa, Chuito? Pues probablemente no, a lo mejor digo uno, pues para que el apellido siga, porque después digo a quién le vamos a dejar el legado que uno construya o a quién le vas a enseñar lo que tu cabeza piensa para que otra persona lo siga. Así es de que sí me gustaría una persona o dos, pero por lo que Dios diga, ¿verdad? Yo puedo decir cuatro y a lo mejor no viene ninguno y a lo mejor digo uno y vienen más de uno. Bueno, si eventualmente la vida no te dejara procrear, Chuito, que no tuvieras hijos, igual te sentirías, tú crees que te sentirías igual realizado. Hay muchas personas que tienen la mala idea y mujeres especialmente también de que si no son madres, no llegaron a realizarse en la vida. Pues fíjate que si en caso de que no pudiera llegar a formalizar eso, fácil y sencillo, me gustaría adoptar a un niño, me gustaría que sea mexicano, me gustaría que sea de Oaxaca o de esos lugares por allá que no se les da tantas oportunidades, pero me gustaría un niño o una niña inteligente y que no esté tan recién nacido, pero que sí tenga alrededor de unos cinco años aproximadamente, porque el cuidado de niños chiquitos es muy difícil y me gustaría, si no se puede tener, adoptar a alguien para apoyarlo y que logre sus sueños. Pero dices que ya estuviera crecidito. Sí. A ver, hay muchas diferencias en los hijos cuando son pequeñitos, cuando van creciendo y ya cuando son adultos también, ¿no? Yo pienso que son etapas muy distintas, diferentes, en las cuales sí sería grato el poder disfrutar de cada una de ellas también. Ahora, hay algo curioso que se menciona de las niñas que desde pequeñitas les dan una responsabilidad enorme. ¿Por qué? Porque muchos de los regalos que les dan desde pequeñas, y le pregunto a Nani, es de que les dan una muñeca y esa muñeca un mono, un monito representativo de un bebé. Sí. Entonces, ahí tienes a la niña de dos, tres años cargando al bebé, como que si fuera un niño ya preocupado. Sí, sí me acuerdo. ¿Te pasó también a ti? Sí, a mí me regalaron, de hecho en el día del niño creo que fue, me regalaron un, creo que se llamaban baby born. Era un niño que él sí comía y se hacía del baño. O sea, me acuerdo que, me acuerdo que, me acuerdo que, que mi mamá de hecho me iba, iba a la tienda a comprarme pañales de verdad para ponerle al mono. Y había una, la vecina pues tenía bebés y yo creo que ya dejaron de comer lo que comían y me regalaban, me regalaban la fórmula para yo darle al bebé. Y yo, sí. ¿Con cuántos años tenías entonces? Ah, creo que tenía seis años. Como cinco o seis años. Y era de alguna forma delegarte una obligación. Sí. Y me imagino que te sentías hasta estresada ya. Sí, porque se le salía en el pañal y mi mamá ya huele feo. Y me decía olía feo. El mono. O sea, le olía feo el mono. No. Ahora, digo yo. Ay, está chiquita y ya está bien. El pañal. Ahora, ahora pregunto yo, tú, esa fue una primera vez igual, obviamente. Sí. Tú eventualmente si llegaras a tener una niña, harías lo mismo con ella, le darías un mono, un bebé para poder, para que viviera esa experiencia y preocuparla desde ese entonces. No sé. Bueno, no sé. A lo mejor le daría, con una cierta edad, que ella eligiera lo que le guste. O sea, aunque sea ya que ella pueda caminar así, ¿qué quiere ese idioma? Me imagino que los niños escogen ciertas cosas que les gustan, les llaman la atención. Estoy pensando si no habrá sido una táctica para poder tenerla controlada, Choyito. De repente la entretienen de esa forma, dándole esa responsabilidad que a lo mejor ya por eso ya no va a llorar. Y era una táctica para mantenerla posocupada y que diera menos lata, ¿será? O sea, ¿puede ser? Hay que preguntarle a su mami. No, yo me mantuve bien ocupada jugando con mis Barbies, eso sí me acuerdo. Yo con puras Barbies jugaba y me acuerdo que mi mamá le daba risa que me dice que... Yo me ponía a actuar con las Barbies, hasta las que le jalaba las greñas y las aventaba, que se peleaban. Las ponía a pelear. Las ponía a pelear a las monas. Sí. Esa sí no la vi venir. Nunca había yo escuchado a una mujer que pusiera a pelear a sus Barbies. Sí, y me acuerdo que todas descabezadas las tenía. Ahí mi mamá iba a comprarme más Barbies y sí. Ya tenía su ring ahí. Tengo mil. Toda descabezada. WWF o cómo se llama la... Choyito, ¿qué recuerdas tú de pequeño cuando jugabas con tus juguetes? ¿Algo curioso también? Pues yo recuerdo que cuando... Que pues siempre jugaba también con mis primos y con mis primas y siempre... Pues siempre jugábamos, como tú sabes, los juegos de allá de México. Pero sí, también como dice Nani, pues yo crecí con mi prima, que es de mi misma edad. Entonces luego sus hermanos de ella estaban más chiquitos. Entonces, pues jugábamos ahí. Ella también le gustaban mucho los nenucos. Así es de que encargaba dos. Le traían dos nenucos. Uno para... Uno, un bebé, un niño y una niña. Así es de que ella se llevaba el nenuco de la niña. Y a mí me daba el niño. Entonces yo me acuerdo que pues nos poníamos a jugar y desde chiquito decía que a mí no me gustaba jugar con los carros, así que canicas y todo eso. No, sino que me gustaba jugar con mi prima. Y siempre, y ya que creció más grande, siempre nomás jugaba con ella. Siempre, siempre. A mí nunca me gustó salir a la calle a jugar. Siempre jugábamos con ella. Me gustaba mucho ser el maestro. Y teníamos una regla bien grandota, así que cuando no me obedecía. ¡Oh, Dios mío! Les daba a todos. Y por eso estoy visco. Porque mi abuelita usaba unos lentotes de botella para ver la Silvia Pinal. Entonces yo me los ponía y la quería remedar y les empezaba a dar reglazos a todos. Y pues me lastimé los ojos porque… ¿Le pusiste zumo a tus ojos? Sí, entonces ellos siempre me dicen que se acuerdan de eso cuando les daba reglazos con los lentotes de mi abuela. Así que imagínate. No, de alguna forma, ahora sí que saber el daño que te puedes tú crear al jugar, ¿no? Porque tú lo hacías, me imagino, jugando. Y fíjate, o sea, te estaba afectando hoy día. Si hubieras sabido, o sea, prácticamente nunca lo hubieras hecho también, ¿no? Así como uno puede tomar diferentes precauciones para precisamente evitar situaciones en las cuales ya estamos viviendo el día de hoy, ¿no? O sea, yo me acuerdo, mira, antes yo era una persona también bien delgada. Y me acuerdo que me hacían bullying. Me decían incluso el flaco. El flaco, este, familiares, gente muy conocida. Este, y yo recuerdo bien que una vez agarré, déjame acordar, no sé si era bolillo o era tortilla, pero comía manteca. Oh, my God. Cruda, manteca y cucharadas de azúcar. Para engordar. Para engordar por el bullying que me hacían. Y ve, hoy día tengo diabetes. Y puede ser derivado precisamente de eso. Entonces, uno no sabe cómo te puede afectar los comentarios. A veces a lo mejor jugando de parte de gente muy cercana a ti. Y ve, o sea, los resultados. Tú, de alguna forma u otra, te dañaste la vista. Y yo también, pues, lo que es mi salud. Mi salud por el bullying que me hacían, de que era demasiado flaco. Fíjate, definitivamente les queda las secuelas o las cosas que de alguna manera te recuerdas siempre, ¿verdad? A mí también este rasguñito que tengo aquí, o esto negrito, este, esto que tengo aquí, pues también no me gusta y siempre pues uso lentes, pero siempre en las fotos me lo quiero tapar. Porque, por ejemplo, yo estaba así, me llegaba y los amigos, no te muevas, no te muevas, una mosca, una mosca. Entonces, siempre decían que esto que tenía yo aquí era una mosca. Entonces, decían, la, la, la mosca, la mosca. Entonces, siempre no me gustaba. Igual de los lentes, que los cuatro ojos. Entonces, siempre en México nunca los usaba, por eso me fregué más. Porque ves que en México que los cuatro ojos y los cuatro ojos. Entonces, no los usaba, pero cuando llegué a los Estados Unidos, desde que llegué, ya nunca me los he quitado. Sino simplemente aquí fue bien diferente, todo era bien normal. Y en México, pues no usábamos esto porque decían que los frenos y que no sé qué y bla, 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 bla. Y aquí, incluso, yo veía que era tan normal, entonces le decía a mi mamá, yo quiero eso. Y yo sí decía, no, porque están muy caros, ¿verdad? Entonces, dije, cuando yo pueda, pues entonces yo, yo me los voy a poner. Y también batallaba en los dientes, porque desde México me los querían poner. Y yo no quería porque escuchaba lo que le decían a los demás, que, que, que dientes de fierro. Entonces, uno, qué bueno que empezó eso del bullying en México, ¿no? Empezó algo de, 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 de que les ayuda, ¿no? A los niños si se sienten así. Claro, pues yo creo que es mundial, ¿no? Es mundial porque eso existe mucho, la crueldad de los mismos niños en las mismas escuelas que, que, que no se la acaban. O sea, que si alguien ven de sobrepeso, alguien ven que traiga anteojos, alguien ven que tenga algo diferente o sea diferente. Pues ahí comienza prácticamente los, el acoso, ¿no? El acoso, el bullying y, y se deriva también precisamente en, 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 en muchos, suicidios de, de, de incluso niños también. Y es, es, es algo pues muy, muy importante a, a, a tomar acción, a que noten las familiares y de esa manera pues sigan haciendo cosas adecuadas, ¿no? Porque de otra manera puede ser bastante, bastante grave. ¿A ti te han hecho bullying, Nani? Sí, 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 en la escuela cuando estaba en el, primaria, que estaba muy flaca, también en la high school que usé frenos también por dos años, que brace face, que, uh, a mí, que brace face, aquí, aquí, sí, a mí, aquí me pasó a mí todo esto, en México no, yo viví dos años en México y a mí nunca, es más, era medio popular porque venía de acá, son muy, tenía muchas, tenía más amistades allá que aquí. Sí, sí, y de hecho todavía tengo mis amistades que las tengo en mi Facebook que hablamos, unas de mis, unas de mis mejores amigas de México. Fíjate que sí, fíjate que sí, ahorita que estás diciendo eso. Hasta los muchachos y los hombres son diferentes, a mí, si yo pudiera, me fuera a México a casarme con un muchacho y me la traigo para acá porque son bien, no, es que son diferentes aquí, 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 las personas que me hacían más bullying eran los hombres, los niños me hacían bullying a mí aquí. Fíjate que sí, recuerdo que en México cuando de repente llegaba un niño o una niña de los Estados Unidos, sí era, se veía diferente, era muy popular y pues todos queríamos platicar con él, ¿verdad? Habla en inglés. Ajá, y se ponían a hablar entre, entre, en ocasiones y venían con primos o ellos hablaban entre ellos, ¿verdad? Pero si no, pues también el acento era diferente. Sí, 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 sí me acuerdo y, y honestamente aquí cuando me hacían a mí eso, a mí me daba igual, me entraba por una oreja, me salía por la otra, so, de todos modos, con unos afrenos, pues quedaría mejor que ellos, ¿no? Con los dientes derechos. Claro, 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 claro. No, y fíjate que a veces es también la, la misma ignorancia, ¿no? El no atender yo, que no diera por haber utilizado, yo tengo mis dientes todos chuecos debido a que precisamente la mala, la ignorancia, en el buen sentido de la palabra, de parte de, 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 de mis papás posiblemente, en los cuales nunca nos llevaron al dentista de pequeños. O sea, no sé si era porque creían que era muy costoso, no lo sé, nunca les he preguntado, igual tampoco, nunca, nunca les reclamaría y hoy día, pues está uno en estas situaciones, ¿no? En las cuales uno ve y digo, sabes que era tan fácil como haber hecho esto y nos afecta, ahora sí que, que por el tiempo. Pero no, no más es cuestión de tener los dientes así, si no es necesidad. Por ejemplo, yo, yo no, yo los, yo los necesitaba porque como tengo el, el, ¿cómo se llama? Mandíbula, muy chica, los dientes los tenía empalmados y ya me dijo el dentista que más adelante cuando crezcas se te pueden hasta caer y puedes tener muchos problemas. Entonces, te recomendamos que, que te, que te pongan frenos y lo que pasó es que me quitaron cuatro de mis dientes para que con los frenos me cupieran los demás. Sí, pues fíjate que yo comparto la misma ideología que Luis, ¿verdad? Pero yo, yo sí les reclamo, yo sí, cuando yo ya cuando estoy acá y que, 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 que por ejemplo, que me están sacando las muelas y que tengo el sangrado, yo sí llamo y les digo, qué poca madre, se ponen a tener hijos y ni los atienden. A mí realmente, si no, si no pueden tener hijos, ¿para qué los tuvieron? Ahorita ya de viejo ando yo pagando. Ya me han escuchado con las seguranzas o así, yo hablo y les reclamo. Ya luego me siento mal, pero digo, bueno, ya me desahogué, a lo mejor está mal, pero sí realmente, si uno va a tener un hijo, es un compromiso. Entonces, yo le digo al Martín que tiene al niño chiquito y que le veo los dientes amarillos y que no se los lavan, le digo, aquí en los Estados Unidos, los niños pueden tener todos los beneficios. Quien los tiene chuecos o los tiene podridos es por huevonada de sus papás. Sí, sí, sí. Realmente. Huevonada o ignorancia también puede ser, me explico, hay diferentes tipos de situaciones y yo creo que la plática da para mucho más que nos pasaremos aquí pues todo el día, toda la noche y varios días. Pero el tiempo no perdona, Chuito. Claro que sí, no perdona, seguimos trabajando un poquito tarde el día de hoy porque entre juntas y todo, ya ves que vino Armando Farías, el muchacho que vino a grabar el día de hoy. ¡Artemio! ¡Artemio! ¡Artemio, era lindo! Oye, no le atinó, no le atinó ni en el nombre, ni en el apellido. ¡Farías! Algo así, así es de que vino hoy y realmente estamos trabajando bastante en la nota picosa que ya la pueden disfrutar y esperemos que no haya fallas. Ahí pueden ver precisamente y escuchar la música de Armando Farías. Exactamente, Armando Farías que ya forma parte de Cintas Acuario y el día de mañana nos escuchamos. Definitivamente. No, no era así, ¿verdad? Te estás riendo de mí. ¡Artemio Díaz! ¡Artemio Galindo! ¡Artemio Galindo que se une a este programa! Definitivamente ya es tarde, Chuito. Ya es tarde o yo creo que debe ser Codo. Acuérdate que cuando no te acuerdas del nombre es porque es Codo. No, no creo, ¿verdad? Eso es un decir. Se está trabajando arduamente en pro de poder precisamente llevarles todos los días música y entretenimiento a esta gran audiencia que se lo merece. Así es que sabemos que nos van a poder excusar por estos errores que estamos cometiendo en estos primeras días de programación diaria, pero yo sé que también van a estar seguros de que estamos trabajando en algo muy bueno para poderlos entretener todo el tiempo. Así es. Y llega el silencio. Y llega el silencio. Muchas gracias, muy buenas noches, que la pasen muy bien y nos vemos en la próxima edición de Sint de La Nota Picosa. Hasta mañana. Adiós. ¡Chao! Sint de La Nota Picosa. Sint de La Noca. Sint de La Nota Picosa. Gracias.